Que extrañeza la de hoy, no he podido concentrarme para escribir algo bello, para reflejar algún destello. A veces se cierra la mente, no sale lo que deseas, te faltan las expresiones y se hacen difíciles las canciones. A veces por algún motivo extraño, la vida te hace algún daño, apenas reaccionas en tus acciones y es el comienzo quizá de tus canciones. Y así paso el tiempo pensando en algún tema para luego cantarlo, para ponerle música y escenario, todo lo voy sacando de mi armario. Y cuando digo armario sé lo que digo, mi cabeza es como un ropero, como un baúl de los recuerdos, en ella guardo casi un mundo entero. Que extrañeza la de hoy, para escribir algo bello, para reflejar algún destello. Que extrañeza la de hoy, no he podido concentrarme, para escribir algo bello, para reflejar algún destello. A veces se cierra la de hoy, no sale lo que deseas, te faltan las expresiones y se hacen difíciles las canciones. A veces por algún motivo extraño, la vida te hace algún daño, apenas reaccionas en tus acciones y es el comienzo quizá de tus canciones. Que y así paso el tiempo pensando en algún tema para luego cantarlo, para ponerle música y escenario, Todo lo voy sacando de mi armario, todo lo voy sacando de mi armario. Y cuando digo armario sé lo que digo, mi cabeza es como un ropero, como un baúl de los recuerdos, en ella guardo casi un mundo entero. Que extrañeza la de hoy, para escribir algo bello, para reflejar algún destello.